Estamos en el desafío, Manu. ¿Cómo se llama el desafío este? El desafío paraguayo. A ver si Miranda llega con la tabla en la cabeza hasta la playa. Sí, el bote. Tiene que tocar el bote. Tiene que llegar y tocar el bote y tirar la madera dentro del bote o volver. Si vuelve son 100 pesos. Vale. Vení, Nancy, mirá, vení, vení, Nancy. Vení, Nancy, vení. Se acaba de duplicar. Si vuelve son 100. Ah, no. Vamos. Yo pago 50, esto va. Me pago en la primera. Y acá sí. En medio de las cenizas. Guau, mirá. Ahí va, va. Cumpliendo su objetivo. Una bajada, cuidado, una bajada. No te apures, no acelere. Pum, camina sin problemas, mixto. Pero yo pienso que va acá cuando llegue al bote. Ah, va a ser preciso. El viento, el viento, el viento. El viento, el viento, el viento. El viento, el viento, el viento. Para, para, esto. El viento va en contra. Esperamos, vamos a esperar. Estabilizate, a ver. Levanta la cabeza. Tampoco, que no te agarre de abajo. Acá te va a matar el viento. El viento, sí. Esperen, no te apures, no te apures. Levanta, no, no, no. Levanta, levanta. Levanto los pardones, al mínimo. No te apures. El viento, el viento, el viento. Y acá el desafío, pero, bueno. Hay que buscar otra, hay que hacerlo con condiciones. Igual, un aplauso, felicitaciones. Felicitaciones. Bien. Gracias. ¡Gracias!